Ferry Food presentó el nuevo DT de la selección mayor femenina, el señor brasileño Doriva Bueno, con experiencias en varios países y con pasados recientes en la selección y clubes en Perú, toma las riendas de este representativo nacional. Doriva ya realizó microciclos con las muchachas y su primera misión será la Copa Oro Femenina en el segundo semestre de este año. Este es el primer paso, encontrar calidad, calidad de chicas que tienen buen pie, y eso me dejó satisfeito. Es obvio que ahora, con el día a día, con el entrenamiento, traziendo las chicas para próximos de mí, voy a comenzar a colocar las mis ideas para ellas, la forma que nosotros queremos que la nuestra selección va a jugar, y evaluar estas chicas de cerca. La verdad, este es el primer microciclo, porque yo vi más o menos un universo de unas 30, 35 jugadoras, pero no puedo traer 35 jugadoras en un microciclo. Entonces, yo procuro traer una parte ahorita y después ir traiendo otras chicas. Nosotros como federación en este año 2023 no teníamos competencia de la selección mayor femenina, sin embargo, surgió el tema con CONCACAF de realizar una Copa Oro Femenina, se realizó un sorteo, realizar alguna ubicación, ya estamos ubicados, ustedes saben en qué grupo estamos, en el grupo B, en la Liga B, perdón. Entonces, ahorita vamos a trabajar de igual manera como lo hemos hecho con todas nuestras selecciones y tratando siempre de alcanzar los objetivos que nos deseamos. Doriva habla del talento que vio y que ha visto de las muchachas, quienes estuvieron mucho tiempo a nivel de selección mayor bajo el mando de Elna Dixon. La recomendación siempre hay, yo tengo acompañado, hablo bastante con Dalila, hablo bastante con José María, yo inclusive doy ejemplo de cuando yo llegué en Perú, cuando yo llegué en Perú, yo iba a mirar los juegos y las partidas de fútbol en Perú, las ligas, eran hechas en simplemente una cancha, no eran hechas en un estadio, por ejemplo. Y en el año pasado, por ejemplo, en una semifinal, a equipo que estaba en el Cristal, jugamos con 20 mil personas contra la Alianza. O sea, en tres años fue posible evolucionar mucho el fútbol. Y yo creo que acá también es necesario este tipo de desarrollo. Pero yo también entiendo que esto tiene que ser un proceso con tiempo, para que se establezca realmente de una manera consolidada la Liga, y que a cada año que va se pasando, se mejoren las bases, se mejoren la competencia, se mejoren la premiación. El grupo de Nicaragua Femenina para ir a la primera Copa Oro será, es El Salvador, Honduras y Martinica. Y el primer desafío oficial del nuevo técnico será el 20 de septiembre, recibiendo a las Cuscatlecas en el Estadio Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!